Más que vencedores en Cristo Más que vencedores en Cristo Mucho más Cuando nos tomamos un día libre para descansar y enfocarnos en Dios ¿Sabes que le estamos diciendo a Dios? Mi vida es tuya, dependo de ti, tienes el control Mi trabajo y mi negocio te pertenecen ¿Sabes que dijo Jesús? Vengan a mí los que están cansados y trabajados que yo le dejan Él es nuestro reposo Hoy tengo un mensaje, tremendo mensaje Y de verdad le digo que se preparen Porque vamos a hablar claramente Casi una charla de amigos, una charla de pastor oveja Donde vamos a hablar claramente una realidad que nos está agobiando y no nos dimos cuenta Más de uno vino hoy a que se sentó creyendo que está todo bien en su vida Probablemente al salir va a decir hay cosas que tengo que cambiar Vamos a buscar un versículo que te pido por favor que no te tome más de 10 segundos encontrar El versículo es Génesis 2.1 Por favor te pido que no tardes en encontrar en serio te pido Ya sería el colmo Dice Génesis 2.1 el mensaje hoy se titula descansando en Dios Dice Génesis 2.1 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo Y reposó Dios el día séptimo de la obra que hizo Es simple reposó En Éxodo 28 Éxodo 28 que es el siguiente libro donde están los 10 mandamientos Si voy a abrir Éxodo 28 Es muy interesante porque ahí están los 10 mandamientos que es el carácter de Dios Y el cuarto mandamiento dice algo muy interesante El primer mandamiento es esto Dice No tendrás Dios ajeno delante de mí Es el primer mandamiento del 23 El segundo es no te hará imagen y ninguna semejanza El tercero es no tomarás su santo nombre en vano El 7 Y el 8 dice Acuérdate del día de reposo para santificarlo Seis días trabajarás y harás toda la obra Más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios Decir conmigo reposo Reposo Amén Según Éxodo 28 al 11 que hemos leído El sábado es el séptimo día de la semana En el que el pueblo de Israel descansaba Descansaba para recordar que Dios creó el universo en seis días Y luego Dios mismo que aunque no necesite Pero él se pone en esa posición Descansa de sus obras Originalmente el sábado Era un día de descanso Y ese propósito se mantuvo en la ley mosaica Voy a citar varios versículos porque esto quiero que quede grabado como un estudio bíblico Éxodo 16, 23 31, 14 35, 2 y 3 Deuteronomio 5, 12 Enemías 13, 15 Jeremías 17, 21 Vas a ver esto Y la observancia del día de reposo era una señal entre Dios y su pueblo Según Éxodo 31, 13 El Nuevo Testamento Registra que los judíos y los convertidos al judaísmo Se reunían en la sinagoga al día de reposo Lo vemos en Marcos 6, 2 Lucas 4, 31 Hechos 13, 14 Y un montón de versículos más en el Nuevo Testamento Obviamente Al no haber trabajo ese día de reposo Que era sábado Esto era una gran oportunidad para los conversos Para los judíos convertidos al cristianismo Para ir a esos servicios de oración Donde se estudia la palabra Y presentar al Mesías Sin embargo El Nuevo Testamento No ordena expresamente Que el sábado sea un día exclusivo de oración O sea que solamente hay que adorar el sábado En Hechos 2, 46 Por ejemplo, registra que los primeros cristianos Se reunían todos los días No es que un día nomás vos adorás Y yo ya cumpliste Todos los días Los de Berea, por ejemplo Estudiaban la Escritura Todos los días Según Hechos 17, 11 En Hechos 27 Y en 1 Corintios 16, 2 Mencionan que los cristianos se reunían El primer día de la semana Dice claramente Y vamos a leer Hechos 27 Vamos a mirar Porque es un estudio bíblico Tenemos que leerlo Hechos 27 dice El primer día de la semana Reunidos los discípulos Para partir el pan O sea, para tener un culto Pablo les enseñaba Habiendo de salir al día siguiente Y alargó el discurso hasta la medianoche Aquí dice claramente Ya en la era apostólica Que los cristianos se reunían El primer día de la semana También En 1 Corintios 16, 2 Dice Ya muchos años después Muchas décadas después De este versículo que acabo de leer Dice Cada primer día de la semana Cada uno de vosotros Ponga aparte algo Según haya prosperado Guardándolo Para que cuando yo llegue No se recojan entonces Ofrendas Cada primer día de la semana Aparten algo O sea, se juntaban Y entre lo que hacían también Aparte de partir del plan Como hemos visto También Juntaban ofrendas Para la obra ¿Verdad? No hay en el Nuevo Testamento Una evidencia clara Explícita De que los apóstoles O los primeros cristianos Hubieran guardado el sábado A la manera En que lo guardaban Los judíos En el Antiguo Testamento Ahora, tradicionalmente Y desde el primer siglo También con documentos Extrabíblicos Documentos históricos Del primer siglo Los cristianos Se reunían los domingos Para celebrar Los principales servicios De adoración El primer día de la semana Después de Desde el primer siglo Se conmemoraba La resurrección de Cristo Hay un debate teológico Entre que si Cristo Resucitó el domingo A madrugada O resucitó el sábado En algún momento No se sabe Hay dispares opiniones Pero lo que sí Es totalmente claro Es que Jesús Se manifestó Resucitado Un domingo Eso no hay duda Nadie le vio el sábado El domingo Él se manifestó Resucitado Según Mateo 28 1 Marcos 16 2 Lucas 24 1 Juan 21 Es claro Que El señor Se manifestó Un domingo Y en conmemoración A ese día Se reunían La primera La primera Cristiandad Ese día Ahora Las escrituras No nos dan Un versículo Expreso Que diga Guarden el día Sábado Tal como la ley Mosaica lo pide No hay De hecho En Romanos 14 5 al 6 Dice que Algunos Vamos a leer Romanos 14 5 al 6 Más claro Que ese versículo No sé Que podría ser Verdad 14 5 al 6 Dice Uno hace diferencia Entre día y día Dice el apóstol O sea El sábado especial Otro dice El domingo especial Otro Escuja igual De todos los días Cada uno Este plenamente Convención Su propia mente El que hace caso El día Por ejemplo El sábado Lo hace para el Señor O el domingo Y el que no hace caso El día Para el Señor No lo hace Porque él dice Tengo una libertad Cristiana Entonces en este aspecto Pablo nos dice Claramente Incluso en Colosenses 2 dice Que nadie juzgue En día de fiesta En días de De luna Ni días de reposo Habla de una libertad Cristiana En cuanto En cuanto Cuando Adorar a Dios Que día a la semana El deseo de Dios Es que le adoremos Y le sirvamos Continuamente Todos los días No solo el día sábado O el día domingo Esto es algo clarísimo Tiene que quedar En todos nosotros Para los cristianos Cristo es nuestro reposo Él es el verdadero reposo Mira lo que dice Hebreos 3.7 Hebreos 3.7 Dice Por lo cual Como dice el Espíritu Si oyeres hoy su voz No endurezcáis Vuestros corazones Dice el 12 Mirad hermanos Que no haya En ninguno de vosotros Corazón malo De incredulidad Para apartarse El Dios vivo Y luego Si saltamos Directo Ante el 4.11 Dice Procuremos pues Entrar en aquel reposo Para que ninguno Caiga en semejante Ejemplo de su obediencia Todo el contexto Que si tenemos tiempo Lo vamos a leer después Nos habla de Jesús Que Él es el verdadero Reposo del creyente Ahora ¿Cuál es el punto Con esta introducción Que le estoy dando? Mi punto hoy Y el mensaje Que quiero dar hoy Con ustedes No es Determinar un día Por ejemplo Exclusivo Para adorar Por ejemplo Bueno ahora vamos a adorar Los sábados O otro día De la semana No El punto Es que yo quiero quitar El espíritu Del mandamiento El espíritu Del mandamiento Es que Dios creó Un día A la semana Para que el ser humano Descanse Y se enfoque En Dios Escuchaste Descanse Y se enfoque En Dios Jesús dijo En Marcos Dos veintisiete El día de reposo Fue hecho A causa del hombre Y no el hombre Por causa El día de reposo ¿Qué significa Este versículo? Lo que acá Sencillamente Jesús nos quiso decir Es que el día de reposo Fue hecho por Dios Para bendición Y beneficio Del hombre No es para que el hombre Esté cargado Con ese día Porque los fariseos Fueron cargando Tantos mandamientos A ese día Que al final No era una bendición Era una carga Entonces Jesús Le dijo a los fariseos El día de reposo Fue hecho Para bendición De la gente No para problema De la gente Así que Dios Hizo un día Y te pide un día A vos Como cristiano Como cristiana Para tu bendición Lo que hoy Te voy a enseñar Y lo que el Señor Nos pide Es esto Tomen esta bendición Que les doy Tienen una bendición De mi parte Tienen un regalo De mi parte Tienen un beneficio De mi parte Ese beneficio Es que yo quiero Dice Dios Que ustedes Un día A la semana Descansen ¿Estás de acuerdo? El principio Del descanso Es santificarlo ¿Qué significa Santificar? O sea Un día a la semana Yo aparto Por ejemplo Para usted El domingo Porque el domingo La mayoría no trabaja La mayoría tiene libre La mayoría viene a la iglesia Pongamos domingo Un día a la semana Se aparta Se consagra Algunos lo harán Sábado Perfecto Por algún motivo Otros lo harán Otro día a la semana Pero un día completo Un día No dos horas No dos horas de culto Un día completo Yo aparto Para Dios Para santificarlo ¿Por qué? Porque a Dios Le importa tu descanso Y tu descanso Va mucho más allá De solamente Descansar físicamente Dios quiere Que vos descanses También Emocionalmente Mentalmente Y espiritualmente También Este descanso Nos lleva a un enfoque ¿Por qué? Porque Dios quiere Que un día a la semana Partemos Para enfocarnos Nuevamente En lo que realmente Importa ¿Qué es lo que Realmente importa? Tu comunión Con Dios Tu familia Tus emociones Tu espiritualidad Y tu tiempo Descanso integral El sábado Para los judíos Era un día Muy importante E importante Traer el espíritu De ese día Tenía que ser Un día de paz Ustedes saben Cómo los judíos Se saludan Los viernes de tarde Para cuando ellos Entra el sol Y empieza el día de reposo A ver la gente Un poco más Entendía Cómo se saludan ellos ¿Cómo se saludan? Shabbat Shalom Sábado de paz Primer punto El día De reposo Domingo Ponele hoy Que es tu día de reposo Tiene que ser Escuchame ya Y en Y decirle ya Bien ahí Si está a tu lado A tu esposa A tu hijo Decirle Tiene que ser Un día de paz Lo digo muy en serio El día de reposo No es para problemas No es para quejas No es para amargura No es para reclamo No es para pelea El día de reposo Y decirle Pues yo Yo le conozco a la gente Decirle Un día de paz Decirle A tu hijo A tu esposa A el adolescente A tu casa A un día de paz La gente que trabaja Y que tiene muchas responsabilidades Sea cual fuera su labor Necesita Un día De paz Ahora Los judíos Para asegurarse Que el sábado Iba a ser un día Realmente De descanso Y de enfoque En Dios Decir conmigo Descanso Y enfoque en Dios Y te lo digo Eso para sellar En tu mente Descanso Y enfoque en Dios ¿Qué hacían ellos? Un día antes Ya limpiaban la casa Hacían las compras Preparaban la comida De tal manera Que el sábado Ya esté la casa limpia Ya haya comida Ya haya el almuerzo Ya haya la merienda Ya haya el desayuno Para que la señora O cualquier otra persona En la casa No tenga que trabajar nada De verdad Tenía que descansar Todo se renovaba En ese día Porque había Tres funciones Fundamentales Primer lugar Meditar en Dios Segundo lugar Estar en familia Tercer lugar Descansar Entonces El día de reposo No es el día El domingo Para nosotros De irnos a la cancha De irnos al shopping De irnos a la playa De tirarnos aquí Que tu hijo Estaba con su grupo Amigos Que vos te fiches Con los perros A piquiboles Que tu esposa Se fue a un lugar A tomar ahí Un té Con las amigas Que jugar la carta Que jugar truco Que el día Si vamos a ser cristianos Porque esto es un culto Para cristianos Prioritariamente Tiene que ser un día De tres cosas Tu domingo Si es que domingo Tu día de reposo Tres días Decí conmigo Enfocarme en Dios En mi familia Y descansar Atiendan Te vas a asustar 99% De los que están acá Van a darse cuenta Que no están haciendo Realmente las cosas Como tienen que ser Y hoy les voy a mostrar El porqué De la mayoría De los problemas Que están teniendo Física Emocional Espiritual Y tal vez Matrimonialos Familiarmente Van a ver Porque no están Guardando realmente El día Como Dios Nos pide Que guardemos Decí conmigo otra vez El día de reposo Para sellar Ya acá hay mucha familia Así le caía A tu esposa A tu hermano A tu madre Es un día de paz Claramente Es un día de paz Seriamente Seriamente No está mi esposa Pero yo le diría A mi esposa De verdad Es un día de paz Decide Nos quiero por le más Nos quiero quejas Nos quiero amargura Es un día de paz Segundo Es un día Para enfocarnos En Dios Nos vamos al culto Adoramos Oramos Escuchamos este mensaje Aparte otra vez A lo mejor Un día que ya Que estamos libres Voy a leer mi Biblia De manera especial Voy a leer Ese libro Que no pude leer En todas las semanas Ese libro Que me acerca a Dios Voy a hablar Con mi familia Por un día de familia Yo cumplo 20 años casado El miércoles El miércoles El viernes Pero ni El miércoles El jueves Miércoles y jueves Voy a salir con mi esposa Ni a cañonazos Me vas a encontrar Ya te cuento Si pensás Tener un problema Que sea el lunes O el jueves Posterga Pero el miércoles Miércoles y jueves Yo desaparezco El mapa ¿Sabes por qué? Porque yo ya salí Con mi mujer 20 años casado Y yo solamente Le hace una pregunta Una sola ¿Cómo está tu corazón? Y ahí Me apechugo lo que venga Porque no le voy a preguntar ¿Y cómo está en tu trabajo? ¿Y si te conseguiría Con la hermana fulana? ¿Y qué? No El día de reposo Es para conocer El corazón De tu familia No para conocer La actividad De tu familia Y tercero El día de reposo Es para descansar Descansar No hacer otra actividad Como luego Otra vez te va Todo todo un bolo Va a venir Y otra vez te termina Hecho pelota el domingo Y el lunes Hay que encarar el día La gente es así Escúcheme bien Es un día de paz Es un día de enfoque en Dios Es un día de familia Y es un día de descanso Un día nomás Escucha lo que te voy a decir Los judíos Eran tan Pero tan Esto les va a gustar A los muchachos Tan Estrictos Que ellos agregaron Una ley rabínica Vos podés llamarle Avivada Pero era una ley rabínica Que se tenía que cumplir El sábado Era un día de paz Era un día de gozo Era un día de familia Que sí o sí Los esposos Tenían que terminar Ese Shabbat Con cumplimiento Conyugal En otras palabras Tenían que tener Intimidad El único motivo Por el cual no tenían Que tener Es si la mujer Estaba justo en su ciclo Sí o sí El hombre y la mujer Casados Tenían que estar Juntos Oiga ¿Por qué es eso pastor? Tiene un porqué Según ellos Y es verdad Uno no puede estar Íntimamente Con alguien Con quien está peleado Entonces Si se peleaban Tenían una semana De tiempo máximo Para resolver su problema Si te peleaban La luna Decirle bueno Hasta el sábado A las 5 A las 3 Tenemos tiempo Para las 6 Entra el sol Y Así que hay que resolver El problema Y eso obligaba A los matrimonios judíos A estar Sí o sí bien Y a cumplir Con el deber Conyugal Es un tema Que yo hablé En otro momento El tema del cumplimiento El deber laboral La cantidad De matrimonios Que me dicen Pastor En un mes Estoy una vez Con mi esposa En tres meses Dos veces Está cansada Está estresada Le duele la cabeza Venimos De 5 de la mañana A 11 de la noche A trabajar Y así les va Su matrimonio Así les va Porque la mujer Tiene mil problemas Mil dramas Más la mujer Que los hombres Tal vez con justa razón Pero más la mujer Que los hombres Los hombres Andan todos así Disparados En este mundo Hipersexualizado Con un montón De tentaciones Y visualizaciones Por todos lados Y la esposa Nos cumple con el marido Estará estresada ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque eres obediente Estará cansada ¿Sabe por qué? Porque eres obediente ¿Qué me está diciendo el pastor? Espera Escucha todas mis predicas Y después juzgame El hombre también Muchas veces Y así están los matrimonios De lunes a lunes Trabajo, actividad Que esto, que aquello Que los hijos Que los otros Que me levanto De lunes a lunes Durante todo el año Entonces Lleven y anoten Anotame por favor Si o si Ya está Dale a ella que complete Así hay un registro escrito Nadie puede decir No me acuerdo Ahora Si los diez mandamientos Escúcheme usted Gente linda Si usted Los diez mandamientos Son el carácter de Dios Pues la Biblia dice Que los diez mandamientos Son el carácter de Dios Entonces Ninguno de ellos puede ser De poca importancia ¿Sí o no? Escuchen que Por ejemplo No podemos obviarlo alegremente Como si nada Este mandamiento De descansar un día a la semana Y enfocarnos en Dios Y esperar que las cosas Se den bien Por ejemplo Uno no puede estar Codiciando por la vida Robando por la vida Pecando por la vida Incumpliendo los mandamientos De Dios Y pensar que todo Le va a ir bien espiritualmente Que todo Va a haber consecuencias Yo te aseguro Si vos no guardas Un día de descanso Si vos no guardas Un día de verdadero Enfoque a Dios Van a haber consecuencias Le voy a mostrar Van a darse cuenta Como por culpa De incumplir Este cuarto mandamiento Ocho de diez problemas Que tenés Lo tenés por culpa de eso Vas a ver Ahora ¿Qué es lo que impide Que guardemos un día Como yo digo? Un día de verdad Un día de paz Un día de fe Un día de enfocarnos En Dios De irnos al culto De orar Un día de estar en familia Hablar con nuestros hijos Hablar No celular en mano Cada uno No Hablar Un día sin celular También puede ser ¿Por qué no? Podemos educar nuestra mente Un día de descanso Un día donde vos Puedes decir Voy a dormir Hasta la hora que quiera Por eso hay cuatro servicios Entonces si alguien dice Quiero dormir por el único día Domingo Puedo dormir hasta las nueve La mañana Vení al culto De las diez O vení al culto De las cinco Vení al culto De las siete Pero dormir Descansar Que nadie te moleste Te despertás Y tu esposa sabe Que un día de paz Y tu marido Saga un día de paz Tus hijos Están instruidos Que un día de paz No quiero problemas Para papá y mamá Un día de culto Un día de oración Un día de meditación En la palabra Un día de descanso De familia ¿Qué es lo que impide Que podamos hacer eso? ¿Qué es lo que impide? Es la afán La ansiedad Todo así Estamos como locos El auto Frena todo así Vas a salir No vas a salir Vas a salir No vas a salir Salí de gloria a Dios Por mi vida Es el día de las seis De la mañana Ya la primera vez Ya viste la mano de Dios Salvándote de la muerte Porque cuando saliste De tu casa A noventa Pasa la gente Con celular en mano Las motos Como un enjambre Llega a tu casa La noticia Murió fulano tal Se encontró El cuerpo de vengano Fulano tal tal cosa Hubo una violación aquí Y llegamos Sin orar Sin nada A las siete de la mañana Nuestro trabajo Hecho pelota De lunes a lunes Y otra vez domingo Entretenimientos canales Que el shopping Que el cine Que la serie Que esto No nos congregamos No nos vamos a la iglesia No meditamos No hablamos No conocemos el corazón De nuestro hijo De nuestra familia Y así Y no lo tenemos ¿Qué es lo que puede impedir Tu vorágine semanal? ¿Qué? Tu falta de orden Porque hay gente Que tiene que ordenarse Nomás Seriamente La codicia La codicia Plata 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 Trabajo ¿Qué esto? Plata La avaricia La necedad El sistema En el cual estamos Inverso La presión social Que nos tiene agobiados La falta de sabiduría La incredulidad La falta de fe La rebeldía ¿Qué realmente impide Que nos organicemos Como persona y familia Y apartemos De verdad Un día Para descansar Y enfocarnos en Dios ¿Cuál es el problema? ¿Cuál? Ya estoy escuchando Las voces acá ya Ya escucho Te voy a hacer escuchar Y vas a darte cuenta ¿Cómo supiste pastor? Porque Dios me da Así discernimiento Esto ya estoy Escuchando ya Tu cara habla Más que tu boca Ojalá pudiera Vos no sabés Mis necesidades Qué fácil De hablar Desde el púlpito Si bajo mi ritmo No llego a fin de mes Feliz de vos Que podés hacerlo Vas a desaparecer Dos días Entre semana Con tu esposa Ya quisiera yo Ese tema Descansar Es de araganes Y de débiles Yo soy un todoterreno Vos no sabés Mi responsabilidad Y así Un montón Perdóneme De palabras Que salen De un corazón Y si vos Fiste uno de estos Te lo digo Con toda sinceridad Un corazón Afanado Y orgulloso Porque vos Le estás diciendo A Dios Yo no necesito Cumplir tu mandamiento De guardar un día De reposo Yo puedo Yo es hiperactivo Pero los que realmente Entienden Este mandamiento Y es lo que yo quiero Que hoy Yo entendamos Verán que vale más Mucho más vale la pena Lo que vamos a ganar Que lo que podemos perder Que no sé Qué es lo que podemos perder Pero en fin Ponele que trabajas Siete días a la semana Y un día vas a dedicar Al descanso Y vas a dejar de ganar Plata ese día No sé cuánto Vas a dejar de ganar Pero vas a ganar Mucho más En tu espiritualidad En tu familia En tu salud En tu sanidad emocional Y hasta física Vas a ver Ahora Bill Gay Bill Gay Él dice que cada tres meses Aparte de una vez La semana Se aparta Una semana Cinco días Solo En una pieza En su casa Con Dos, tres libros Sin celular Sin conexión Solamente A leer Y a dormir Le Duerme Lee Solamente Eso Dice él Que las computadoras Que él fabrica Necesitan Ser reseteadas Y ser apagadas Cada tanto Mucho más El cerebro humano Y que él logra En esos días Renovar su mente Descansar Y sale con todo Para encarar Sus múltiples actividades De vuelta Cada tres meses Cinco días Solo Hora Y duerme Todo lo que puede ¿Quién fue Carlos? ¿Quién es Carlos Slim? Un señor que A mí me cae un poco bien O sea que un Un tipo Interesante Superficialmente Mirándole No lo conozco Profundamente Él es Uno de los hombres Más ricos del mundo Un multimillonario Mexicano Origen libanés Carlos Slim Mucha plata Tiene Mucha empresa Mucha responsabilidad Él por ejemplo Está en una lucha Ella es un anciano Tiene ochenta y pico años Él está en una lucha De que él quiere Que la humanidad En pocas décadas más Trabaje solamente Cuatro días a la semana Amén Pero no por vagos Porque él dice Que con Tiene toda una tesis De que con Cuatro días a la semana Cualquier persona Ya puede hacer Todo su trabajo Que hoy hacen seis días ¿Y qué quiere hacer Los otros tres días? Que haga turismo interno Que esté en familia Que se cultiven Intelectualmente Que vayan a un museo Que se diviertan Que consuman Que duerman Más tiempo Que hagan Alguna actividad Caritativa Que cada uno Cultive su fe Tres días a la semana Él tiene toda una tesis De por qué Él cree Que una persona Que descansa más Es más productivo Es más Hoy trabajamos Seis días a la semana Ocho horas por día Hasta eso está calculado Ocho horas trabajas Ocho horas dormís Que es lo que los médicos Nos dicen que tenemos Siete ponerle Ocho horas dormís Ocho horas trabajas Y ocho horas Hace lo que creas Anda a hacer deporte Leer tu Biblia Servirle a alguien Visitarle a tu abuela Hablar con tu esposa Hablar con tu hijo Ocho horas Anda a estudiar un idioma Ocho horas Por supuesto Que es Nosotros Diez, doce horas Y si tenemos cuatro horas Es para ponernos al día En las redes sociales Para dormir con el celular Por nuestra cara A las dos de la mañana Para despertarnos como locos A las cinco de la mañana Así Y para nunca jamás Hablar con nuestra pareja Ni con nuestra familia Ni con nuestro hijo Porque no hay tiempo No hay tiempo Si tenemos que estar Todo el día En nuestro trabajo Y en las redes sociales En las noticias En esto, aquello, lo otro El día de reposo Tiene como fin ¿Qué cosa? Escúcheme bien acá Todos me miran Redirigir la mente Y el corazón Hacia Dios Para encontrar En Él Nuestra identidad Y nuestra sanidad Y nuestro propósito Cada seis días De locura Un día me enfoco en Dios Otros seis días De mil actividades Un día me enfoco en Dios ¿Qué hago? Tengo paz Descanso Estoy con mi familia Y estoy con Dios Y eso va sanando Todas las áreas de mi vida Porque voy entrando En un recauchutaje En un box Una de las semanas ¿Qué pasa a la gente? Seis días trabaja como locos El séptimo día Se llena actividad Ni se congrega O si se congrega Son dos horitas Ni la actividad De acá para allá Que la pileta Que esto Que la playa Que lo otro Que el shopping Que los muchachos Que esto Que el fútbol Como loco El lunes Empieza ya cansado Y empieza hasta el sábado Y el domingo Otra vez Como acá Como loco No descansa No aquieta su mente No aquieta su corazón Su celular Todo el día No habla con su esposa No habla con su esposa No habla con su hijo De acá para allá A veces sí que Trabájalo también Trabaja o por teléfono O trabajalo Si tiene un negocio En el shopping Se va a trabajar Porque necesita más plata Y así va Y voy a decir Pero va bien pastor No Te parece Nada más que va bien Esperando unos años Vamos a ver Cómo está tu vida espiritual Tu vida familiar Tu salud física Y tus emociones Hoy y luego Hoy y luego Hoy Y te voy a mostrar Con ejemplos claros Nos paran ¿Por qué es peligroso Que tu trabajo Sea tu identidad Y no Dios? Porque hay mucha gente Que se jubila Hombre A los 60 años ¿Y qué hace? Entra en depresión Se muere Porque hice 40 años Mi vida Trabajé De los 20 Hasta los 60 Ahora ¡Bum! Me quitaron Todo La oficina Los hermanos Los amigos Los compañeros El jefe ¿Y qué voy a hacer Con mi vida ahora? Tienes 60 años Es una criatura Le puede quedar 30 años por delante Si apuntas tu vida A los 90 A los 60 Vos todavía Tienes 30 por delante ¿Qué decía Guashmaní Un predicador Cristiano? Él decía A los cristianos Cuiden su salud Cuiden su alimentación Cuiden su descanso Porque el hombre De Dios Él decía El hombre Yo te voy a decir El hombre Y la mujer De Dios Recién alcanza Su plenitud De madurez A los 60 A los 60 Ya vivió su vida Ya tuvo Ya tiene 30 años Casado Tiene mucha experiencia Su hijo Ya está en otra etapa Ya tiene experiencia laboral Experiencia de vida A los 60 El cristiano Está preparado Para liderar Para poder ser Un hombre Una mujer De Dios Que enseña A las siguientes Generaciones Quien es Dios Y ahí le queda Según Guashmaní 20 a 30 años Por delante ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? ¿Sabes por qué La gente se te muere Todos los 60, 70? Porque no se cuida Porque tiene Un enorme sobrepeso Porque no hace ejercicio Sedentario Vive estresado Come mal Y lógicamente Está enfermada viejo Y la gente te dice Murió Ya vivió Ni a su vida Pastor Me dijo ¿Cuántos años Tenía tu papá? 60 Me dijo Yo tengo 50 Disculpame querido En mi agenda No está morir Dentro de 8 años Por lo menos Porque estoy reventado No Yo ya no tengo Lo que tenía Hace 20 años Ya no voy a comer Asado como comía Siempre Ya tengo que hacer Cierto ejercicio Y dentro de mi edad No voy a irme A hacer una maratona Me lesiono Todo Seis meses Estaban a curarme Lo que antes Me curaban En una semana Tengo que cuidar Mi salud emocional Yo estoy en una etapa Muy difícil de mi vida Y cada vez va a ser Etapa más difícil ¿Por qué? Porque hoy me preocupan Mis hijos Me preocupan Mis responsabilidades Después mañana Me van a preocupar Mis hijos Y mis nietos Y su matrimonio Y así la vida Nos va cargando En vez de descargarnos Y tenemos que añadir Sabiduría A nuestros años Dice el Señor La vida La vida no es que A medida que voy a crecer Descansar más A medida que voy a crecer Más responsabilidades Tener por una causa natural Te preocupas por tu descendencia Tener responsabilidades Y por lo menos Para los que no nos vamos a jubilar Y digo no nos vamos a jubilar Porque yo no pienso jubilarme Porque pienso predicar Hasta que Dios me llame Vamos a tener Mucho trabajo Todavía por delante Así ya vi yo Subir a los 60 años A los 60 años Vos estás En la plenitud De tu vida No física Mental y emocional Y espiritual Y podés tener Una buena calidad de vida También Claro Repito Nos vamos a estar Dándonos la de Tarzán Pero podemos tener Lindas caminatas Podemos tener Cada tanto Algún encuentro fortuito Y pasarla bien Podemos irnos de vacaciones Es un placer leer Es un placer Ver una buena película Es un placer Viajar a esa edad Es un placer Aconsejar Y recomendar A los jóvenes Es un placer Vivir la vida Cuando uno la sabe vivir ¿Qué piensan Que la vida Irnos a la discoteca Chupar Fumar Como loco Estar Llevando el cuerpo Al extremo Eso ni a los 20 años Es sabio Ni sano Ni lindo Así que por favor No me digan A los 60 años Ya llegué Ya está La sociedad Te va a desechar Puede ser Dios no te va a desechar Dios te dice Perfectamente Te puede decir Hay 30 por delante Si te portas bien Entonces Si yo me jubilo A los 60 No perdí Yo sentido mi vida Ahora estoy libre Para hacer lo que realmente quiero Viajar Estar con mis nietos O con mis hijos Leer Estudiar Ahora El primer mandamiento De los 10 ¿Cuáles? Preocúpate Que si no se ha de memoria Los 10 mandamientos En serio Si sos cristiano Preocúpate Y sabe que Ponete las pílabras De esta semana Y aprendete de memoria No tendrás Dios Ejeno Delante de mí Sin embargo Muchos cristianos Usan ese día De descanso Ese día En el cual ellos Tienen que Buscar a Dios Y enfocarse en Dios Lo utilizan ¿Para qué? Para divertirse Para ver serie Y película Para ir de compra Para más trabajo Para ir A cualquier lado Pero al final No buscan a Dios Hay gente Que no se congrega Hay cristianos Que no se congrega No puedo Pastor Mi bebé Es chiquitito Todavía Y llora mucho Pero su bebé Ya tiene 8 años Hace 8 años No se congrega Te veo por online Pastor No es lo mismo Nunca Ahora Te voy a decir Una cosa Cuando vos Dedicás el día Del Señor El Shabbat Cristiano En todo caso Para Hacer cualquier Otra cosa No sea Un día de paz Un día De adoración Un día De familia Y un día De descanso Vos realmente Vas a empezar La semana Afanoso Hasta el próximo día De descanso Que no lo vas a cumplir Volverás de vuelta A ese círculo vicioso Y con pocos años Vas a encontrarte Con falta de espiritualidad Frialdad Incredulidad Matrimonio Relaciones desgastadas Ansiedad Depresión Falta de propósito Hoy la gente Perdónenme Hoy con quien hablo Nomás tomo pastilla Tomo pastilla Para dormir Tomo pastilla Para la ansiedad Tomo pastilla Para el estrés Tomo Déjense de hinchar Gente ¿Dónde está tu tiempo Oración? ¿Dónde está tu Shabbat? ¿Dónde está tu Resetear tu mente Como dijo Bill Y mira quien te está Enseñando ¿Dónde está Tu fe? ¿Dónde está Tu descanso En tu familia? Porque a vos Que te estresa Mi familia Mi hijo Mi matrimonio ¿Dónde está Todo el problema Todo el estrés El trabajo? Porque no te enfocas En Dios Estás todo el día En cosas carnales Y no en Dios Entonces Toma pastilla Para dormir Hay gente Que necesita Solamente descansar Un tiempo Miren Hay una serie Que se llama Vivir más de 100 años Miren en Netflix Cinco puntos azules Que le llaman De cinco lugares En la tierra Donde la gente Está la mayor cantidad De centenarios Del mundo O sea Gente que tiene Más de 100 años Te vas a asustar Costa Rica Italia Grecia Estados Unidos En California Y en Okinawa Japón Y un científico Un investigador Fue a ver Qué tenían en común Esa gente Miren la serie No le voy a hablar Ahora de eso Entre las cosas Era su alimentación Su movilidad Eran sedentarios Tenían una fe Sí o sí Tenían una fe Él dice eso Hay que creer en algo Y unas cosas más El punto es esto Un griego Que vivía en un punto azul De joven Se fue a Estados Unidos A vivir A los 62 años Ahí está en la serie Le detectan un cáncer Que tres médicos Le dijeron Te queda seis meses de vida Entonces él dijo Ya que tengo seis meses de vida Voy a volver a mi país Que nunca más me fui Voy a estar con mi gente Y voy a morir en paz Y se fue a Grecia Pasó seis meses Pasó un año Pasó dos años Pasó tres años Hoy tiene 97 años No hizo quimioterapia No hizo radioterapia No hizo nada ¿Sabes qué hizo? Se fue a dormir Se fue a respirar Y de puro Se fue a desconectarse Se fue a encontrarse con Dios Era súper católico Se fue a la iglesia Hablaba con el sacerdote Oraba Buscó su espiritualidad Cambió su alimentación Porque no había Magdorla, Burkini Ninguna de esas comidas rápidas En su zona Todo era pescado fresco Frutas, verduras No había comida chatarra Treinta y pico años Vivo ¿Sabe por qué? Porque cumplió El mandamiento de Dios Sin darse cuenta Descansa Baja un cambio O dos O tres Escúcheme lo que le voy a decir Hoy va a ser un poquito Más la predica Yo como pastor Escucho Todos los días Historia de matrimonios Estrojados Hijo alejado de Dios Problemas de salud mental Y emocional Enfermedades físicas Como fruto De no haber obedecido este mandamiento De no haber invertido tiempo Para descansar en Dios Y enfocarte en lo que realmente importa Tu espiritualidad Tu familia Tu descanso Ahora yo te pregunto Vos dedicás Un día a la semana De verdad No me vengas Con que venga al culto Los domingos No De verdad Para leer la Biblia Para orar Leer libros Que te ayudarán A profundizar Tu relación con Dios Dedicá un día a la semana Para cultivar Tu espiritualidad Tienes tiempo De calidad Con tu cónyuge E hijos Siempre está De por medio Actividades Celulares Serie Película Diversión Viaje Tiempo de ocio infértil Todo el día Todo el día Todo el día Y las parejas Hablan de su trabajo De sus problemas Nunca hablan de ellos Ahora Nos preguntamos Escuchame bien ¿Cómo voy a dejar De trabajar pastor? ¿Cómo cerraré Mi negocio pastor? Yo también fui comerciante Era una lucha ¿En qué tiempo Me voy a enfocar En mi familia pastor? Entiendo tu realidad Yo también vivo En este país Y en esta ciudad Pero yo te voy a responder Eso Porque yo no puedo Hablar caso por caso Porque si Dios pide Se puede Si Jesús Pudo descansar Un día a la semana Y lo cumplía Obligatoriamente Vos también podés Él decía Yo no tengo Donde recostar Mi cabeza De tanta actividad Que tengo Pero un día a la semana Él desaparecía Del mapa Y se iba a orar Vos también podés O si no Dios es mentiroso Yo te voy a responder Con el Salmo 46 10 Estad quietos Y conoced Que soy Dios Si le creemos A Dios Y si le obedecemos A Dios Vamos más Vamos a quitar Más provecho De nuestro descanso Que de nuestra fama Escuchame lo que te voy a decir En fe te lo digo Y esto no es una prédica Esto no es un culto Esto va a ser Un estilo de vida En quietud Vas a ganar más Que moviéndote Como loco De luna a luna Un día a la semana Pero no para irte Al shopping No Un día a la semana Para orar Ahora si voy a decir Mi tiempo De conversar Con mi esposa Con mi marido Es tomar un café Donde nos gusta En el shopping Bien Métene Pero el tema es Decirle vuelta Porque esto se va a olvidar Decirle a tu esposa Y a tu marido Mi día de descanso Mírense que bien Es un día de paz Así lo pónganse Un día de paz No un día de queja De problema De grito De drama Segundo Es un día de enfocarme En Dios Tercero Es un día de familia No es que tú Papá No, no, no Acá Con papá y mamá Vamos a irnos Junto al parque Vamos a caminar Sin celular Sin celular No vaya a llevar Tu celular Deja en tu casa Vas a meterle Tu celular Vas a mirar Vas a mirar Deja en tu casa Deja Deja Uno, dos, tres Ya Vamos, vamos, vamos Corre Sí porque un tema Así es un demonio Parecemos todos Idiotas ya En serio Incluyame a mí Perdón Yo estoy en ese proceso Pero le voy a decir Unas cuantas cosas No, en serio Les digo Estamos todos locos Gente Todo el tiempo Facebook Lo así Mismo Hizo Facebook Así Esa es la F Esa es Facebook Pensamos No hay teorías Que es piratilla Pero Miren En Hebreos 4 8 Al 10 Dice Hemos leído Vamos a leer De vuelta Ahora no voy a leer Que Dios le quitó Al pueblo A su pueblo De un descanso Que Josué No le pudo dar Tiene un contexto Que después Vamos a leer El punto es esto Que Dios Quería Escuchar Dios quería Que su pueblo Descanse Sus obras ¿Sabes lo que Significa esto? Que hay un tipo De descanso Que solamente Dios te puede dar Este es un punto Que quiero llegar Entre nosotros ¿No te pasa Que estás todo el día Preocupado? A veces Sin motivo ¿No te pasa Que no puedes Pasar mucho tiempo Orando? ¿O no te pasa Lo que no oras No te pasa Que No puedes dormir Y estás cansado Y te despertás Cansado Y estás cansado Hasta que Tu cuerpo Contra natura Para tu problema De enfermedad A la larga Se activa En tu cerebro Pues tiene que continuar Y parece que te despertaste Pero no te despertaste No descansó tu mente No El domingo Fue un día de locos No fuimos acá No fuimos allá No fuimos a la playa No nos fuimos a la iglesia No oramos No quitamos nuestro corazón No escuchamos El pajarito Que canta En nuestro patio El viernes Mi esposa me dijo Emilio Voy a arreglar A los tres niños Y yo Y nos vamos a ir A un lugar Un día Mañana volvemos A la tarde ¿Y por qué eso? Y necesito estar Con mi hijo sola Y quiero que vos Te quedes también Solo Y quiero que vos Prepares tu predica Es viernes Sábado Y el domingo Predica Híjole Dije yo No Yo no me quiero Quedar solo Yo dije Me voy a ir contigo Voy a estudiar Aparte No, no, no Te vas a Yo quiero hablar Solo con mi hijo Bueno, está bien Se fue Cuando se fue Y cerró la puerta Así No temiendo Mi casa Esos van de ayer Viernes Así escuché Escuchaba un zumbido En mi oído No entendí Que iba a hacer Entonces dije Bueno, perfecto Voy a leer la vida Y voy a hacer Porque yo tengo Que preparar mi predica Y me inspire Te voy a decir Porque me inspire El descanso Silencio Mi perrito venía De repente le miraba Vamos a pensar Un chiste A mi perro así Que se rascaba Miraba mis muebles Salía a mis patios Me quedaba ahí Escuchaba un pajarito Pipi Escuché y miré Un pajarito Me llamó la atención Ahí Y miré No me había así Silencio Leía Estaba ahí Chateaba De repente Leía Después dije No, esta noche Y le iba a caer Sorpresa Y me iba a dormir Ahí No quiero dormir Solo No quiero dormir Solo Y mañana Vengo vuelta Porque tenía que irme Para acá Ocupé a la hora Que tenemos ahí Con el pastor Miguel Y Llegó la noche Y dije No, voy a dormir Solo Voy a dormir Preparé todo Solo en mi casa Escuchaba Una predica Solo Mi perrito Me acompañaba Lavé unos cubiertos Y después agarré Y dije Voy a hacer un buen ejercicio Y tengo yo Esa bicicleta Otra locura Esa bicicleta estática Tengo Sí, pues la gente Pues hoy en día Estamos tan locos Tan enfermos Como sociedad Que nos subimos En un coche Para irnos Hasta una casa Donde hay una bicicleta No se va a ni un lado Para estar pedaleando Pensá Te subí en un coche Para irte En una pieza En el gimnasio Para subirte En una bici Que no se va a ni un lado Estamos todos locos Pensá bien Lo que te digo Y entre 50 Así como esos Estamos todos locos Ya Perdónenme Qué gente enferma Somos Ya Qué generaciones Bueno Yo hice eso 40 minutos Pa, pa, pa Me duché Me tiré la pileta De una piletita Y entré en la pileta Y me quedé Ahí hace un ratito Me relajé Una pecera Lo va a decir Pa, estoy ahí Flotaba Al ratito Boom Me desconecté Una hora y media Estuve ahí Y me percaté De algo Que había El mismo pajarito Que vi Estaba atrás En el mismo lugar Y estuve Una hora y media Colgado Entonces ya eran A las ocho y media No es la noche Ya tenía mi mensaje Claro Me faltaba Al día siguiente Solamente tener El bosquejar Mejor Estaba Era una paz Me caminé Por la casa Así Ropa interior Solo Y le envié Lili Le dejó un mensaje Lili ¿Cuándo vienen? Y me dice ella Emilio Tranquilizate Mañana viene Llega No, no, no Es porque yo te pido Venga al contrario No te querés quedar Un día más Porque estoy demasiado bien Sin vos Y sin los niños Le dije yo Sin estar Gritito acá Que esto Que acá Que donde está Dara Que Emilito y Lucas Se pelearon Que mi esposa Viene y pide Bahía Agarra algo La ladera Se va Estoy bien Le dije quiero Que te quede Un día más Dormí solo Me desperté Casi las nueve La mañana Al día siguiente Nadie está ahí Moviendo Que el daño Que esto Que la pieza Que lo otro Mi perrito Vino otra vez Ni una queja Ni un problema Así Ya El buena onda Oré Hablé con Dios Leí la Biblia Caminé 24 horas Maravillosas Hasta que Volvió otra Mi esposa Pero yo Entendí Dios me preparó De alguna manera Para entender En alguna medida La tremenda Riqueza Y ciudad De sabiduría Que hay En una persona Que se toma Un día De descanso Mental Física Y espiritualmente Porque Tengo que irme A un punto Ahora Esa anécdota Es muy cierta Y que le sirva A quien le sirva Que mucha gente Escucha que tiene Problemas de salud Pastor Tengo Problemas De gastos Intestinales Tengo Problemas De jaqueca Tengo Problemas Que me duele La cabeza Tengo Problemas De estrés Es cuatro Chulmenaz Tengo Problemas De De los nervios Me duele Mi doctor Me dijo tal cosa Todo sabe por qué Eso Todito Deja de Perdón los doctores Déjense ir al médico No tome más pastillas Nada Es porque Eso es obediente No haces lo que Dios te pide Que haga Yo te di una bendición Dice el señor Descansa un día De verdad Yo tenía Unos dolor acá Hasta que pensé Que era cáncer Estaba estresadísimo O sea Me dolía acá Me golpeaba No entendía Si era adentro Para afuera Para adentro Me fui al doctor Me hizo estudio Tapilláis Después me fui al doctor Ven a Porque me dijo Los días te revisamos Todo Me dijo Vos sos pastor Me dijo Ya más usted Ya pone mi testimonio Y Y me fui Le dije Lilian Esto fue hace unos meses Lilian Voy a dormir Que nadie me moleste Me fui arriba En la pieza de mi hijo Me llavé Ocho de la noche Boom Dormí Me levanté A las ocho de la mañana Del día siguiente Doce horas Hará Veinte años Treinta años Que no duermo Doce horas seguido Me desperté Y ya Como un toro No me dolía Nada Pedíle a los que saben Que te digan Todo lo que uno Lora con el sueño ¿Vos sabés cuánta gente Necesita llorar Y no puede Porque no tiene tiempo En serio Nos tiene tiempo A llorar Cosas la sanidad Que hay en el En el llanto Cuando nos tomamos Un día libre Para descansar Y enfocarnos en Dios Sabes que le estamos Diciendo a Dios Mi vida es tuya Dependo de ti Tienes el control Mi trabajo Y mi negocio Te pertenecen Vos pelearás por mí Mientras yo estoy Descansando Por eso David dijo En el desierto En medio de su enemigo En paz me acostarías Y mismo dormiré Porque solamente Tu Dios Me hace vivir confiado Salmo 4 8 El Salmo 23 2 3 Dice En lugar de licados Pasto Me harás descansar Junto a vos De reposo Me pastorearás Confortarás Mi alma Problemas emocionales Desfasaje emocionales No invaices Dicen guaranera Falta de descanso ¿Sabe qué dijo Jesús? Vengan a mí Los que están cansados Y trabajados Que yo les haré descansar Él es nuestro reposo Ahora De nada va a servir Que esta previa Vos escuches y te vayas Y haga caso Una vez Con suerte O dos veces Tienes un estilo de vida Fíjate bien Hay gente Que no puede vacacionar No tiene plata O no sé Pero Guarda un poco Un día a la semana De descanso 48 días Casi dos meses Al año Vos estás descansando Y te estás Enfocando en Dios ¿Sabe por qué Tu matrimonio No va a fracasar? Porque una vez A la semana Decís Mi amor ¿Te acordás Que el pastor dijo La Biblia dice Que tenemos que Dedicar el día de reposo A nuestra familia ¿Cómo estás mi amor? Vamos a una dorita Vamos a tomar teler En el parque Bajo un mango Solo Sin celular Sin problema En paz ¿Cómo estás mi amor? Y voy a salir esta semana Mi jefe No de vos mi amor ¿Cómo estás? Y estoy bien Estoy un poco cansada Esta situación Che el miércoles Estuviste un poco argel Me lastimó Lo que me dijiste Te pido disculpas Estuve como loco Se sanan las relaciones Vamos a hablar juntos A la círcula Está lógicamente Lo que dijeron los rabinos Fluye No va a haber Ni un marido Que me diga Pastor este año Cuatro veces estuve Y mi cabeza Está volando Y mi esposa Estoy estresada Estoy como loca Apartate mi hija Apartate y descansá Enfócate en Dios Mujer de Dios Que la plata Que la plata Que la plata Que la plata Tenemos mucha plata Perdí mi familia Mi hijos No están conmigo Javier Podré tener un poquito Menos a lo mejor Pero mi familia Está bien Mi matrimonio Está bien Estoy bien con Dios Mi cuerpo está sano Estoy descansado Cumplí 60 Me quedan 30 Por delante Sin celular Anda a caminar Ora Porque Dios Quiere bendecirte Y Él dice Estad quietos Y reconoced Que yo soy Dios En silencio Te visité Y te sané Todos son palabras En silencio Vendrá tu salvación Baja un cambio Anda a llorar Anda a reírte Anda a leer la Biblia Anda a hablar con tu perro Anda a hablar con tu esposa Y con tu hijo Anda a caminar Un día Te pide el Señor Que descanses Un día Decirle que está a tu lado Y vamos a cerrar este tiempo Mi día de reposo Es en paz Yo me voy a practicar eso Te prometo Segundo Es para estar con Dios Es para estar contigo Mi familia Y es para descansar Hay muchos acá Que necesitan dormir 12 horas De seguido Hacelo Tienes tiempo Hay gente acá Que necesita estar Dos horas o media Hora de silencio Hacelo Podés Hay gente acá Que necesita un día De paz De no escuchar problemas Hacelo Hay gente que necesita Estar un día Sin su celular Tíralo Hacer ya rápido Hay gente que necesita Orar Hacelo hoy Hoy Y planificar tu vida Para que un día A la semana Tenga una cita Con Dios Y puedas ser bendecido Puedes ponerte en pie Por favor Yo quiero que inclinemos Nuestros rostros Y que digas Dios Señor Dios Decirle Perdóname Por no haber Aceptado Ese regalo Que me querías dar Decirle al Señor Señor Necesito descansar Necesito llorar Necesito llorar Necesito estar A solas contigo No haber No haber No haber No haber No haber Ese regal No haber